Abrió la convocatoria al concurso BP Innova. El mismo es organizado por el Banco Patagonia, pero su participación también es fomentada desde el Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a través de su decano Marcelo Martínez. La idea es que quienes quieran participar puedan presentar proyectos de innovación financiera digital, no sólo estudiantes de la universidad de cualquier carrera, sino también que pueden participar aquellos graduados que no llevan más de dos años de recibido su título. Pueden presentar proyectos sobre mejoras de algo que ya existe o proyectos totalmente innovadores, totalmente novedosos, lo cual es muy interesante. Pueden presentar los proyectos hasta el 16 de octubre. La idea es que de ahí se seleccione a 10 semifinalistas y para el 13 de noviembre ya se sabrán los tres ganadores que recibirán una suma de 320 mil pesos. Así que quienes estén interesados en tratar temáticas como el marketing, la banca móvil, los emprendimientos digitales, pueden participar y solicitar más información en patagonia.emprende.edu.ar. Así que animarse y participar. La convocatoria abierta hasta, como dijimos, el 16 de octubre.